La idea es Captain Rock. Básicamente, una breve descripción en el resumen de este juego, básicamente consiste en que los policías tengan que atapar a todas las ganas. Los policías luego los elegiremos anteriormente, y básicamente consiste en tocar al ladrón y simplemente tapillado, y ellos tienen que acompañarlo hasta la celda, que en este caso vamos a hacer la cosa muy bien. También cabe destacar que, como segunda fase del juego que hemos creado, también vamos a escoger el diablo de la tabla, No dará tiempo, probablemente. En general, bueno, consiste básicamente en lanzar la pelota al ladrón y este estará pillado. Para un par de tanto tiempo, el ladrón que en este caso será pillado, directamente tendrá que acudir de forma independiente a la portería. Como lo he dicho anteriormente, serán las dos porterías y la balón en el segundo fase del juego. También hay localización, con respecto a este juego, que se puede realizar por ser parte, como campo abierto, en un campo de fumosada, por ejemplo, como este, etc. También continúa Pablo con las reglas. Bueno, ahora vamos a... Este no es Pablo. No sé por qué has contestado. Antes cuando han dicho y ahora tú no has contestado, y ahora te presento. Mario Molina. Bueno, ahora vamos a la regla, es algo sencilla. Que cuando un policía toque a un ladrón, el ladrón no se puede escapar al policía hasta que no esté en la carta, y otro ladrón le toque la mano. Que ahí en ese caso el ladrón se podrá escapar. En la segunda variante será... No vamos a dar tiempo nada más que una, no vamos a... También hemos cogido este juego porque mejora diferentes habilidades, como la velocidad, calidad, combinación muscular, y porque mejora la reducción de cariol y colectura de los alumnos. Bueno, vamos a elegir a los ladrones, ¿Son 10, Roberto? Gracias. Por si acaso alguien... Para... Un segundo. Desde hoy y para todos los días. Yo quiero que veáis esto. Dani, ¿cómo están los objetivos motores? No, aquí el motor abranazos de rique. ¿Sabéis lo que digo, no? Vamos pasando hasta ver quién lo ha podido leer. Yo no sé cómo... No tenemos una pantalla más grande. Pero ahí no lo veis. Yo quiero que alguien me diga ahora mismo cómo son los objetivos motores de aquí. O sea, estoy diciendo, estoy diciendo, os están dando una patada en el culo para que vengáis rápidamente a verlo. No que os quedéis sentados. ¿Lo entendéis? Que quiero que veáis esto. Todo, rápido. Y no es este ritmo así que lleváis de... No, rápido. Vamos a ver. No han puesto objetivos motores. Y sin coristas. Más bien viéndolo. No hay objetivos motores. Han puesto dos tipos de jugadores, unos negros y otros rojos, pero podían haber utilizado, ya que tenemos atacantes y defensores, unos cuadraditos y otros en redondo. Las simbologías realmente hacen unos movimientos un poco así aleatorios, que no entiendo muy bien. Y todos están orientados para allá. ¿Todos aquí tienen que estar orientados para la grada o se mueven para un lado? ¿Se mueven por todo el espacio? Pues está muy mal entonces el dibujo. Todos están orientados así, para arriba. O sea, en el juego parece que todos van a estar orientados mirando para allá. En esto, la letra es casi ilegible. Es muy pequeña. Yo no he puesto en los plantillas ese tipo de letras. Y, bueno, lo de los pasos previstos no es para qué contéis eso, es para qué os pongáis. 127. 432. Todo lo demás es mucho rollo y... ¿Vale? Venga, empezad ya el juego. Perfecto. Mario, os quedan dos minutos. Vamos a empezar a jugar ya. ¿Vale? Venga. Venga. ¡Venga! 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 ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¡Ah! ¡Gracias! 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 Vale! ¿Quién es el grupo número dos? ¡Aquí! Pues venga! ¡El grupo número dos!